Bueno, con mucha expectativa, la verdad que muy contentos por toda la organización y por toda la colaboración que hemos recibido desde la Universidad del Chubut, recibir a más de 400 personas que vienen de toda Latinoamérica para realizarse esta segunda conferencia en salud mental comunitaria. Recordemos, o les comunico, que la primera fue realizada en Lima, Perú, hace dos años. La idea es que cada dos años se pueda hacer en algún país latinoamericano. Y bueno, la verdad que con mucha expectativa. Esto empieza el miércoles 2 de octubre. Vamos a estar toda la jornada en la sociedad rural. Y va a ser durante dos días, tres días completos en realidad de jornada, miércoles, jueves y el viernes. Vale mencionar que aquí están participando, se están autoconvocando, más de 15, 20 universidades, tanto de la Argentina como de los países que están convocados, como Chile, Perú, Colombia, Uruguay, etc. La verdad que es un acontecimiento muy importante para la ciudad de Esquel. Esto lo hemos trabajado en conjunto también con la Secretaría de Turismo, en POD y en el marco de trabajar a Esquel en eventos. ¿Se estima que van a llegar cuántas personas a la ciudad? Más o menos más de 400 personas. Están confirmadas unas 350, pero ya están fuera de inscripción. Igual se van a acercar. El evento realmente lo vale y, bueno, más de 400 se espera, porque aparte se espera la participación local y de Chubut también. Va a tener un impacto importante en lo que es turismo también. Sí, sí, estaba todo en la parte de lo que era alrededor de la rural y, bueno, en otros lugares ya estaban agotadas, bueno, estaban con reservas completas. Ingrid, también la posibilidad de que vengan profesionales de otros países en el sentido de tomar experiencias de cómo es el abordaje de la salud mental o del servicio de salud mental para mejorar lo que se hace acá. Sí, totalmente. En realidad Esquel y Chubut es tomado como un modelo de la salud mental comunitaria, entonces otros países realmente tienen nuestra mirada aquí en Chubut y en Argentina. Recuerden que en el 2010 se sanciona la ley 26.657, que fue la ley de salud mental comunitaria, que da marco a este trabajo, a este paradigma que nosotros intentamos y que seguimos tratando de transformar la atención a las personas que están atravesando un padecimiento psicológico, psiquiátrico. Recuerden que el lema de esta conferencia realmente es Latinoamérica sin manicomios. Realmente nosotros lo que queremos es trabajar, discutir, consensuar, hacer una construcción de las buenas prácticas en salud mental comunitaria. Ingrid, recién hablábamos algo fuera de micrófono, pero ¿quedan en el país muchos manicomios? Sí, sí, quedan varios manicomios públicos y algunos privados. Por suerte acá en nuestra región no lo tenemos, no tenemos público y realmente a partir del 2010 se ha hecho un gran trabajo para forjar y para implementar todo lo que tenga que ver la ley de salud mental. Recuerden también que la ley provincial es pionera, nace antes de la ley nacional, entonces tenemos como antecedentes positivos, buenos, en los cuales nos respalda nuestro trabajo. Esto de sin manicomio lo que implica es fortalecer todo lo que se trabaja en atención primaria, todos los dispositivos de capacitación laboral, de atención comunitaria y terapéutica, inclusión social, lograr que no haya estigma ante cualquier persona que haya pasado por algún padecimiento psiquiátrico.